Los habitantes del municipio de Carepa denunciaron que soldados de la Brigada 17 que podrían estar contagiados de COVID-19 se están escapando de las instalaciones militares para visitar a sus familiares. Como se sabe, 86 militares de este cantón militar han sido diagnosticados con el virus. Y vean, ellos vuelan por allá, mírenlo donde van. A lo largo pueden apreciar donde se vuela. Por la parte de atrás de esa brigada, algunos soldados y algunas personas estaban ingresando con algunos fines de pronto sentimentales o por verse con su familia. Eso es una cosa supremamente grave en esta época. El Ministerio Público aseguró que los cinco contagios en el casco urbano del municipio tienen relación con los militares. La Administración Municipal tomó acciones en conjunto con la comunidad y el Ejército. Para contener que estos jóvenes no salgan a la población civil y que no nos vayan a contagiar de pronto a más personas. Además, el alcalde anunció la implementación de Carepa Tecuida, sistema con el cual realizarán tomas masivas y desinfección de sitios concurridos por la población. Un programa donde vamos a hacer unas muestras masivas, donde vamos a realizar una búsqueda activa de muchas personas para que este fin de semana, entre el domingo y el lunes, pues tomemos las decisiones y tomemos las muestras suficientes, cerrando el CECERCO para evitar la propagación. Para esto, decretaron ley seca y toque de queda a partir del sábado a las 8 de la noche hasta el martes a las 3 de la mañana.